Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre los dolores musculares que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente tanto en Colombia como en Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y hablando sobre los dolores musculares que son tensiones en los músculos que ocurren normalmente cuando hay procesos inflamatorios o desgarros. que necesitan reposo en agarrotamientos musculares. Estos involucran a órganos, huesos, músculos, ligamentos y tendones que afectan al cuerpo impidiéndole hacer nuestras labores diarias. Hay unos signos y síntomas que podría ser por posturas inadecuadas, por entumecimiento, hormigueo, sensación de ardor, atrofia muscular, dolor súbito, falta de movimientos, digamos por problemas de tiroides y de tendones. También puede ser por dolor, calambres, hematomas e inflamaciones. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para los dolores musculares son y hay unos complementarios remedios o fórmulas que los puede adquirir en la farmacia homeopática que podría ser porque todos los pacientes tienen síntomas distintos y algunos requieren de otras ayudas u otros medicamentos. Que podría ser por ejemplo la fórmula mialgia, la fórmula miopatía, la fórmula miocitis, la fórmula antiinflamatoria general, la fórmula neuritis o los 21 antiliasmáticos que tratan todas las enfermedades crónicas que viene arrastrando desde la infancia. Y el Stemehans, liberador de células madre adultas, porque éstas recuperan y reproducen todas las células que se hayan dañado dentro de su cuerpo para regenerar todo su organismo, inclusive su piel, su vida sexual, en todas las zonas, contribuye, ayuda al desarrollo de su vida, el Stemehans, liberador de células madre adultas que las puede adquirir en la farmacia homeopática de Cali o Guayaquil. Y si usted desea afiliarse o inscribirse, venga donde nosotros para darle un código para que las pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Esto es totalmente gratuito, la afiliación y el código es totalmente gratuito, no hay que pagar ni un solo centavo. Lo esperamos para tener el gusto de atenderlo. Las causas de dolores musculares podrían ser por distensión muscular, por esguinces, por lesiones, por traumatismos, por tensiones, por desequilibrios electrónicos o fibromialgias. Puede ser por la enfermedad de Lyme, abscesos en los músculos, lupus, conducciones, consumo de cocaína, presión arterial baja o dermatomiocitis. Y hay unas pruebas y exámenes, ante todo pues el examen físico por su médico. Él podría enviarle de pronto un conteo sanguíneo, un ultrasonido, exámenes de RX, exámenes de sangre, desde luego hacer un historial clínico, entre otros. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que se encuentran en otras ciudades u otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba jodmei.com Ahí me apunta y no se olvide de qué ciudad o de qué país se está comunicando con nosotros. Me apunta el nombre de la enfermedad que haya visto, que le haya llamado la atención de las que hablamos en YouTube. Y me apunta todos sus síntomas, o sea, me escribe todo lo que usted siente. Y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero. El organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral. El bademécum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia. El de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de hirido diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía. Muy importante para todos los médicos homeópatas y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone Amazon.com, luego pone Libros en Español, y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños nos salvarán la vida en el futuro en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Saque copias de la revista y regáleselas a quien usted guste. Ante todo, haga saber o envíe este correo a todos, digamos, envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Hágale saber a todos sus familiares, a todas sus amistades, y a todos los presidentes del mundo, a los ministros de educación, de agricultura, a las personas que están luchando en contra del recalentamiento del planeta, a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen el poder, el conocimiento y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Hágale saber a todos los indígenas, campesinos, agricultores, y a todos los agrónomos, los agrónomos tendrán miles y miles de millones de empleos por todo el mundo, digamos, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del planeta. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.